evangelio del día en este día nuestra iglesia celebra la memoria de san jose obrero puedes aprender un poco más aquí en tu canal la primera lectura es tomada de los hechos de los apóstoles capítulo 11 versículos del 1 al 18 al salmo 42 respondemos mi alma tiene sed de ti dios mío del evangelio según san juan capítulo 10 versículos del 11 al 18 en aquel tiempo dijo jesús yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida por las ovejas el asalariado que no es pastor ni dueño las ovejas ve venir al lobo abandona las ovejas y huye que el lobo roba y las dispersa y es que aún asalariado no le importan las ovejas yo soy el buen pastor que conozco a las mías y las mías me conocen igual que el padre me conoce y yo conozco al padre yo doy mi vida por las ovejas tengo además otras ovejas que no son de este redil también a esas las tengo que atraer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor por esto me ama el padre porque yo entrego mi vida para poder recuperarla nadie me la quita sino que yo la entrego libremente tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla este mandato he recibido de mi padre palabra del señor gloria a ti señor jesús hemos iniciado este nuevo mes y damos gracias al dios de la vida por seguir bendiciéndonos a través de nuestras madres mayo está dedicado especialmente a honrar a la santísima virgen maría y a través de ella a nuestras queridas madres sin embargo como iglesia seguimos viviendo el camino pascual que contiene en sí la novedad de la vida en cristo es por eso que en este día para agradar a dios que parte de la vida interior guía e ilumina por medio del espíritu santo que bueno sería en este tiempo de gracia que consideremos seriamente sobre nuestra manera de relacionarnos con dios es por eso que hemos de tener en cuenta lo que nos dice el evangelio que los discípulos conocen la voz del verdadero pastor mediante la escucha frecuente de su palabra que da criterio para reconocerlo hermanos en este tiempo de pascua acerquémonos a su palabra para ir detrás del verdadero pastor jesucristo que san jose obrero nos ayude a trabajar por el reino de los cielos